El reportero del pueblo que tiene hoy una sorpresa, pues dice, más que nada, pues, en relación a poder decir que las mujeres son las que nos van sobrellevando a nosotros los hombres en cualquier ámbito. La mujer está sobrellevando cualquier situación ante cualquier ámbito. ¿Qué pasó, mi querísimo reportero? Te escuchamos. Así es, mi querísimo Mandril, el orgullo de las mujeres latinas. Hoy nos encontramos con una señora que se llama María Medina. Tiene 56 años de edad, mi querísimo Mandril. Ella es dueña de un body shop, un body shop donde arreglan los carros chocados y toda esa onda. Aquí está con nosotros la señora María Medina. Te digo, es dueña durante 26 años junto a ella sacó adelante a sus hijos. Tiene tres hijos, ¿no? Me dice. Tiene cuatro hijos, mi Mandril, y fíjate, o sea, 26 años siendo dueña, sacando a sus hijos adelante. Para todas esas aquellas mujeres que dicen que la vida no vale nada sin el esposo y todo eso, pues aquí tenemos a una señora admirada que, o sea, ha sacado a sus hijos durante 26 años. ¿Cómo ves, Mandril? Así es, pues vamos con doña María. Tres hijos dices que tiene, ¿no? Cuatro, cuatro hijos. Cuatro hijos. Doña María, ¿cómo está? ¿Usted gusta en saludarle, doña María? ¿Puede repetirme la pregunta? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Oiga, no, ya con ese tono de voz se quiere decir que es doña María. ¿Cómo está, doña María? Muy bien, gracias a Dios y bien agradecida con ustedes, gracias. Oiga, doña María, ¿de dónde es usted originaria? Soy originaria de Jalisco, México. ¿Pero de qué parte de Jalisco? Pues hay muchos pueblos, municipios. ¿De qué parte específicamente? ¿De qué parte de Jalisco es usted? Siluatlán de los Dolores, Jalisco. ¡Vámonos! 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 ¡Qué obole! ¡Cihuatlán de los Dolores, Jalisco! No sabía que era Dolores, pero qué bueno. Oiga, señora María, doña María, este, y bueno, platíquenos, actualmente sabemos que tiene varios años al frente, pues, de un trabajo que relativamente lo hacen los hombres, ¿no? No, pero pues también las mujeres podemos. Eso, eso, muy bien. Estamos hablando, ¿a qué es a lo que se dedica, doña María? Bueno, hacemos toda clase de laminado, pintura, todos, accidentes, hasta de hacer de tres carros, uno, todo lo que sea de accidentes y pintura y todo, carros viejos, motocicletas, todo, brugas, todo. Así es. Oiga, doña María, ¿y qué es lo que le ha llevado a usted al éxito? Porque, pues, bueno, estar al frente de un taller de, como podríamos llamarlo, de carrocería y de, pues, ahora sí que el 90%, yo creo que son hombres los que tratan estos asuntos. ¿Qué le ha llevado a usted a tener el éxito? ¿Cuál es, qué ha sido lo que le ha conducido para que, para llevar a cabo tantos años al representar ese negocio? Bueno, pues, yo lo considero que es un trabajo como cualquiera, y para tener éxito hay que ser persistente y no rajarse y decir, yo puedo. Eso, bien. Oiga, ¿y sus hijos trabajan? Mira, mi mandril, por la razón de que ella, a veces de que va junto con su hija, la más chica, van a agarrar partes al yonque, a desarmar las partes para ponértelas a los carros que tiene que arreglar. ¿Cómo ves, mandril? Vámonos. Oiga, doña María, ¿y de sus hijos, los cuatro hijos trabajan con usted o nada más su hija? No, dos de mis hijos trabajan conmigo, mi última hija y el tercero de mis hijos, ellos trabajan conmigo. ¿Y los otros a qué se dedican? Mi hija trabaja para un lugar de colección y el otro muchacho es el que maneja la grúa, pero por su propia cuenta. Qué bueno. Bueno, oiga, pues, oiga, doña María, y dígame una cosa, ¿ha pasado qué es lo que sucede cuando le han querido proponer algo indecoroso a usted en cuanto a que, no sé, siempre en un taller es súbale a la nota más de precio o ayúdeme en esta aseguranza para transeármela? ¿Qué pasa? Porque es mujer y tiene que cuidar su negocio, creo yo, ¿no? Bueno, tocante las aseguranzas de que digan de transe, eso sí, cero. De que haya algún que diga, bueno, déjame cantarle a esta viejilla a ver si me da más barato el trabajo. Y si los escucho, lo único que hago es le subo más, le digo, ok, querías que te bajara de precio. Ahora te voy a cobrar lo doble para que aprendas. Andeca, qué obol, ¿eh? No, 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 no sé por qué la estoy viendo y estoy viendo a Lucha Villa. Brava. Sí, 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 ¿no? Oiga, doña María, quiero que de la boca de usted, que lleva, ¿cuántos años lleva en sí sola, sola, al frente de su negocio? Bueno, sola, sola yo tengo desde 1997, solita. Solita, ¿no? Uy, es un montón de años, ahora son 14 del 2014, ¿lleva 17 años del 97 o 93? 97. 97. No, el taller tiene desde el 90. No, 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 sí, pero. Pero antes lo corríamos con mi esposo y él falleció y del 97 estoy yo solita. O sea, sí, por eso son hace 18 años que usted tiene a cargo el negocio, no 13, 14, 17 años, 17 años. Oiga, doña María, en 17 años y que usted ha estado al margen del negocio, quiero que usted le dé un consejo a muchas de las mujeres que se sienten apagadas, que se sienten que no vale nada, que tienen su autoestima bien bajo y que dicen, no, yo no sigo para nada. A mí me malacostumbraron a no trabajar y a veces cuando se quedan solas pasa, pues no sé, pasan cosas. Bueno, antes que todo, las mujeres nunca deben de decir yo no puedo, nunca deben de estar esperanzadas a que el esposo la saque adelante, porque aunque tengan un buen esposo puede pasar algo. Y hay veces que se quedan que hasta por buscar un ray, te andan provocando que hasta les falten al respeto. Tiene uno que aprender que podemos y que podemos trabajar igual que un hombre, porque muchas mujeres quieren libertad igual que un hombre. O sea, si quieren libertad, tienen que trabajar igual y atorarle igual. Pero mi consejo es que nunca digan yo no puedo, yo soy menos, nunca somos menos. Al contrario, siempre les digo a las mujeres que tenemos dos ventajas, que sabemos que el hijo es nuestro, ventaja que no tiene el hombre. Y sabemos, podemos casarnos aunque tengamos 90 años, podemos tener un matrimonio. Cosa que un hombre de 90 años a lo mejor la piensa. Hoy sí es cierto, o sea, la mujer tiene una seguridad de que sus hijos son de ella. Así es, yo tengo en total, en total a nivel universo 16, pero aquí reconocíos 4. Pero la pregunta es, pues no estoy seguro. El mismo dicho lo dice. Hijos de mi hija, nietos serán, hijos de mi hijo en duda estarán. En duda estarán, sí, sí, cierto. Sí, pero la mujer debe de ser muy, muy, muy segura de sí misma. ¿Cuál andar con miedos? No existe el miedo. Nosotros nos ponemos la barrera que nosotros queremos solamente. Doña María, ¿cómo tiene que ser el hombre que ahorita tiene que hacer feliz a una mujer como usted tan trabajadora? No, pues mire, yo eso ya ni lo busco. No, nunca le ha tocado que de repente, digo, independientemente del trabajo, en un momento de soledad, ¿no sientes las ñañaras de buscar un hombre? Mira, cuando uno vive tan ocupado, yo tengo 10 nietos y siempre estoy al pendiente de ellos, 4 hijos, no tengo tiempo de nada. Ah, eso es. Pero la verdad que casi no, yo pienso que con la carrera de vida que yo llevo para buscar un hombre, yo creo que lo hago infeliz, porque voy a andar acá entre las láminas y entre el bando y el primer y no va a decir, pues esta vieja chamagosa. No, mejor, mejor ahí que busque a alguien más. Eso no ha pasado por mi cabeza. Pues la verdad, nunca había escuchado a alguien que dijera eso, porque de otra manera, pues un muñeco inflable, ¿no? Pero no puede pasar, puede pasar. Un qué, un qué. Todo es mental nomás, la mente es lo único poderoso que tenemos. Así es, es donde reconocemos al cumburindio, pues esta es la mente, que es lo que resiste todo. ¡Ay, cuándo! Así es. Oiga, mañana, mañana. Sí, ¿qué pasó, reportelo? Fíjate que ella hace, me estaba comentando que ella le compró su casa propio a uno de sus hijos, o sea, aquí ella viene y chambea, como ahorita hace ratito le estaba explicando a un trabajador que tiene, le estaba diciendo, ¿eh, sabes qué ir? Aquí está rayado todavía, que comódale. O sea, que ella está al tanto de todos los trabajos que tiene que hacer aquí. ¿Cómo ves? Oigan, no, pues muchas felicidades. Doña María, ¿dónde está su taller? Oiga, acá en California, ¿dónde está? Aquí estamos en Ontario, California. Aquí estamos en el 424, al sur de la calle Bambio. Estamos entre la Holt y la Mission. Y aquí tenemos 27 años aquí. Así es. Trabajando para, y mi 95% de clientas son mujeres. ¡Ah, mona, mi güey! ¡Órale! No, ¿cómo no? Siempre que uno va a un taller, pues siempre se lo salen bajando. No me la puedo imaginar, no me la puedo imaginar y la voy a conocer ahora que, porque ahorita están grabando este video que lo suben a la página. Voy a conocerla ahí, doña María, y no sé por qué, pero me inspira para en un día que tenga de, que no tienda ni a sus 10 nietos, me la voy a llevar al casino. ¡Ándale, pues! ¡Órale, ya dijo! ¡Ahí se llamo! ¡Ahí se llamo! ¡Muchas gracias, doña María! ¡Le agradecemos! ¡Muchas gracias, reportero! Muy buen reportaje el día de hoy. Bueno. Mira, un reportaje de saber que una mujer se hace cargo de un negocio, y lo principal, que de su boca de ella le diga a las mujeres, ¡sí se puede! ¡Sí, por favor! ¡Sí se puede! Pero ella tiene, por fortuna, los 10 nietos, que es por eso que se le olvida subirse al brincolín. Pero, sí, la verdad, pero el que no tiene nietos, ¿qué haces? Ahí sí te... No, pues te gana. Te gana. Te gana, huevo. Te gana y te gana porque te gana, ¿o no como un indio? Sí, pues sí. ¿Le ha ganado usted? ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Esto es... ¡El show del mandril!